Estás en la mezcla con DJ Zahed Si con mi hija te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré No sé que tú quieres, tranquila, que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me buscas cada vez que te conviene Debes saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blas, cabello negro, bien ricota que tú hueles Dicen que quieres verme, pero sé por dónde vienes Si me ves como extra rápido, le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré Estás en la mezcla con DJ Zahed Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré DJ Zahed Saludos, Handbag How you doing? How you doing? Come on, come on, come on Come on, tamo tivo, tamo tivo Vamos a 오� bo Hey, cabajo, cabajo Hey, cabajo, cabajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Yo estaba escuchando música exclusiva DJ Zahed Yo estaba escuchando música exclusiva Perreando, perreando, perreando. Ella está abajo y se le vio el gistro. No me acabo que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. Tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dice, ella está abajo y se le vio el, que todo a sus amigas. Yo era la que andaba. No pasó por el agua y tú dijimos, él sacaste problemas, problemas. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Que sacaste problemas, problemas. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. 24-7 rompiendo la ley. Ella tiene la salsa como Ruben Blade. Siempre oye y nunca fake. Va botando como un babe, let's go. Síguelo, ya botamos el rol. Las galletas empiquetó, ya pintamos el tiquetó. Movimiento sexy, nunca rabocó. Búscale los trending, siempre está en el show. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con sus claves. Vengan, ven. Ella la dio hasta abajo y se le vio el, que todo a sus amigas es la que andaba. No pasó por el agua y continuó. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Yo. Música 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 IGF brilla que somos legendarios, aquí el fronteo de cultura y es necesario, ahora de esos relojes de mayo, los palos, los carros, los relojes, toditos son aniversario, que Dios bendiga a mi me y que me pario, soy el orgullo de mi familia rompiendo en todos los estadios, navide una que estamos a salario, disfruta y no le pare al que vive de comentario, ando bien ready pa' to' mi empresario, pues Dios quien quiso que me esté buscando a diario, hoy bajo pa'l barrio en el ferro, vivo mi vida y es que a nada me aferro, ey, al envidioso yo lo entierro, ey, soy millonario, estamos llenos Si yo fuera millonario, por un día, a todos los gatarias, con la gente mía, botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la UCA encendía Si yo fuera millonario, por un día, a todos los gatarias, con la gente mía, botella pa' todo el barrio, una rumba entre pan y familia, la UCA encendía Estás en la mezcla con DJ Zahed Yo estás escuchando un música que te sirve a ti, Zahed, nosotros somos Go, Maddie So come give me a hug, if you're in here getting rough You can find me in the club, bottle full of rub Mama, got what you needed, can you feel the buzz I'm in there having sex, I'm in here making love So come give me a hug, if you're in here getting rough When I pull up out front, you see the benz on dirt When I roll 20 deebs, so it's drama in the club Yeah, that I roll with Trey, everybody show me luck When you say like, coming in, you get plenty of funky luck Look homie, ain't nothing changed, rose down, cheese up I see exhibit in the cutting, man rolling trees up ¡Suscríbete! 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 Saludos, saludos. Saludos, saludos. How you doing? Come on, come on, come on. Tomasivo. Come on, come on. Let's go, let's go, let's go. Party time, party time. With DJ Saez. Share the line, share the line. Come on. Come on, come on. How you doing? How you doing? Come on, come on, come on. Share the line, share the line. Chambonea, dale, chambonea, chambonea, dale, chambonea. Dale, apúntale, zúmbale. Dale, pay, que yo estoy sin seguro. Dale, pay, que yo estoy sin seguro. Chambonea, dale, chambonea, chambonea, dale, chambonea, chambonea, dale, chambonea. Dale, pay, que yo estoy sin seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 We are rocking out with DJ Zae in the mess Why you doing me like that? Joana, Jo, Jo, Joana Come on Come on, come on, come on Let's go, let's go, let's go Joana, Jo, Jo, Joana Joana, Jo, Joana Happy, happy Wednesday, happy, happy Wednesday Come on Joana, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo hagas a tu manera Let's go, let's go, let's go, let's go Joana, your busybody giving me life for Come on, come on, come on, come on Come on Joana, Jo, Jo, Joana Jo, Jo, Joana Jo, Jo, Joana Jo, Jo, Joana Joana, Jo, Joana Jo, Joana Come on, come on, come on Jo, Joana We are rocking out with DJ Zae Let's go, let's go, let's go Joana, yo te estoy bailando Todos los hombres se están mirando A las mujeres el ritmo le están abocando No sé qué tiene pero a mí me está gustando Hay muchas maneras pero lo haces bien Como dicen en que que ya bebe tú también En Venezuela, en Colombia también En Puerto Rico, en Puerto Rico República Dominicana y Colombiana Puerto Rico conectado con los grandes en La Habana En Jamaica las mujeres me reclaman Argentina, Chile y en la Gran Manzana Por ahora tú sigues bailando Que la música en DJ la está sonando Tú me mire, los dos estamos sudando Vamos pa' arriba, nunca le estamos bajando Joana, come on Jo, Jo, Joana Jo, Jo, Joana Jo, Jo, Joana How you gonna play me like Jogbaho Jogbaho What's up, what's up Chris? How you doing? How you doing? Jogbaho Oh, oh, oh DJ Jogbaho Jogbaho Yeah, DJ Jogbaho Come on, come on We are vibing live today Come on Joana, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo hagas a tu manera mal Joana, yo busy body Giving me life, oh Hey, life, eh Joana, yo, Jo, Joana Joana, yo, Jo, Joana Jo, Jo, Joana Jo, Jo, Joana Come on, come on We, let's go At the party With Alexei Station With DJ Jogbaho Come on, come on, come on Oh, yeah, baby Yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia Te cuido Te cuido Oh, yeah, baby Sé que tú andas sola Vamos a la puerta Te cuido Te cuido Ay, yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así lo quito por ti Solo tú me importas Te quiero encima de mí Y es muy tarde si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar Ya camino Ya camino Y es muy tarde si tú te cuido Oye, baby Yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia Baby Te cuido Te cuido Oh, yeah, baby Sé que tú andas sola Vamos pa' la tarea Te cuido Te cuido Wind up for me Wind up for me Yeah, wind up for me Wind up for me Wind up for me Chua Vete sin miedo y déjala verse Aquí estamos porque no hay que moverse Pégate, bebé, si en ti no lo pienses Que ahora es que lo bueno está por verse Una fresca es que tú eres Estás casi te hace la saquera en las redes Te das dos chones de tequila y trepa paredes Tu marido quiere controlarte pero no puede Hay que ser llana en el de rola y La te pasa de la sea No se hace la fea Pa' que no la vayas a pillar Oye, baby Yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia Te cuido Te cuido Oye, baby Sé que tú andas sola Vamos pa' la tarea Ten cuidado Ten cuidado Wind up for me Wind up for me DJ Saed DJ Saed Estás en la mezcla Con DJ Saed Oh, DJ Saed Tú te cuido Te cuido Pedro Elyse Tu crees Fui Penso Poder Y'a pas moyen d'entendre Tu pones ta carte en la diadio Encore dans la baby, tu viens de toi D'entendre, d'entendre, d'entendre D'entendre, d'entendre, d'entendre Beautiful girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted They got nothing on you, baby Nothing on you, baby They might say hi and I might say hey But you shouldn't worry about what they say Cause they got nothing on you, baby Nothing on you, baby Nothing on you, baby Nothing on you, baby I know you feel where I'm coming from Regardless of the things in my past that I've done Most of it really was for the hell of the fun On a carousel, so around I spun With no direction, just trying to get some Trying to chase skirts, living in the summer sun And so I lost more than I had ever won And honestly, I ended up with none Don't believe me, baby Creepy 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 C challenge, pass, 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 pass No chance, get, YOU Creepy, creepy, creepy para baby Kiering Estás en la mezcla con DJ Zahed. No hay bodas, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay bodas, Titi me pregunto. Me la fue llevó a la toa con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por la mansión. Mi tía con mi casa te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Hey. Pero no hay todas. Y tú me preguntó si tengo muchas novias. Hey. Hey. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Hey. 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 Yo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Dun, 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 dun. Y tú sabes quién es, baby. Baby, baby, baby. Llevo conmigo a viajar en el jet. Mi oralina, tú la tienes, baby. Ubel, eso está temblando como San André. Ojo, ojito, verde como Muñeva en Cuba. Dale bajo, sigo pasando por el gol. Maman en el, mamán en el mushi, por las gotas, por las gotas, por las gotas. Música nueva, Doma Huisi. La sol, dame la última noche. Venga, te estoy esperando. Quiero que tú seas mía. El tiempo se está acabando. Yo estoy escuchando música de la presión DJ Sae. Ser lo que tú necesitas. Llámalo y dile que ahora. El que te gusta soy yo. Oh, oh 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 oh. El que te gusta soy yo. Que el que te gusta soy yo Que el que te gusta soy yo Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se lo dio Lo que tú necesitas Mamita soy yo Me encanta tu querida Y tu cuerpo se lo dio Vecina, te vi por la ventana en la oficina Más asesina, más dura que la muralla china Mente de zona en la bocina Tú no viéndolo en la esquina Sube la música y es como echarle gasolina Dale frente Con el traje transparente Chavelina de espalda, mejor de frente Yo solo quiero contigo intensamente Pies caliente Exactamente Que yo no soy tu amigo Tú no eres mi amiga Yo quiero que le digas Que te castiga Que nadie te obliga Que yo soy el que te abriga Que siempre que yo te busco La casa fuera de liga Dame la última noche Ven que te estoy esperando Quiero que tú seas mía El tiempo se está acabando Quiero perderme en tu cuerpo Sé lo que tú necesitas Llámalo y dile que ahora El que te gusta soy yo El que te gusta soy yo Oh 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 oh